Mi nombre es Milagros Arancet, tengo 17 años y voy al Colegio San José. Me enteré de la preselección de Cantomanía porque en el colegio vino un día la rectora y me comentó sobre el certamen. Y entonces decidí participar. Fue una experiencia única, ¿no? Es emocionante estar en un escenario y poder demostrar lo que uno hace. Gracias, Vicky. Fuerte el aplauso para Milagros Arancet, señores. Cantar es lo que más me gusta hacer y poder demostrarlo en otro certamen más está muy bueno y además es otra experiencia de vida que voy a llevar. ¡Milagros Arancet! 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 Gracias.